Amor Pago el prelabor Pensando en vos El día terminó Como empezó Mañana es igual Para los dos La vida circular Nos atrapó Ayúdame A encontrar Una forma De explicar Para mí Ser feliz Significa Mucho más Ayúdame A encontrar Una forma De explicar Para mí Ser feliz Significa Mucho más Acabo de planear Mi salvación Mi salvación Tan Harto de buscar Satisfacción Ayúdame Ayúdame A encontrar Una forma De explicar Para mí Ser feliz Significa Mucho más Ayúdame Ayúdame A encontrar Una forma De explicar Para mí Ser feliz Significa Significa Mucho más Significa Mucho más Significa Mucho más Significa Significa Ayúdame A encontrar Una forma De explicar Para mí Para mí Ser feliz Significa Mucho más Ayúdame A encontrar Una forma De explicar Para mí Ser feliz Significa Mucho más ¡Gracias! ¡Gracias!